Te rogamos Señor, te rogamos Señor, que viviste como hijo de familia el hogar de Nazaret, te rogamos Señor, que hospedaste en casa de Marta, María y Lázaro, te rogamos Señor, que visitaste la casa del saqueo, te rogamos Señor, que viviste con tus discípulos como en familia, te rogamos Señor, que nos has prometido llevarnos contigo a la casa del Padre, te rogamos Señor, oremos. ¿Me asiste señores? Muchas Felicidades de los Pot cemeteryos, Dios llega de verdad nos bendiciones. ese espíritu de trabajo que refleja al tener su casita no lo pierdan nunca te voy a hacer competencia mande si